Baila en mi son Baila en mi son Baila en mi son Baila en mi son Ahora es todo Ya baila en este son Baila en mi son Baila en mi son Ya todo el mundo Ya baila en este son Y muévelo, muévelo Con este son Conme todos tu pareja Y vamos todos a bailar Este baile de los pueblos Que te vamos a enseñar Dando un paso pa' delante Y otro paso pa' atrás Y dando una vueltecita Vamos todos a bailar Baila en mi son 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 Ahora es todo Ya baila en este son Moviendo la pompa aquí Moviendo la pompa allá Moviendo la pompa aquí Así se baila este son Moviendo la pierna aquí Moviendo la pierna allá Moviendo la pierna aquí Así se baila este son Baila en mi son Baila en mi son Ahora es todo Ya baila en este son Baila y mi son, baila y mi son Ya todo el mundo ya baila y está el sol A todos los habladores que me dejen de criticar Porque si no se acomodan, en épicos les voy a dar A todos los habladores que me dejen de criticar Porque si no se acomodan, en épicos les voy a dar En épicos les voy a dar, en épicos les voy a dar En épicos les voy a dar, en épicos les voy a dar A todos los habladores que me dejen de criticar Porque si no se acomodan, en el pico le voy a dar A todos los habladores que me dejen de criticar Porque si no se acomodan, en el pico le voy a dar 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 ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? En mi vida yo veré ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? En mi vida yo veré ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.